La Asociación de Sordos de Melilla, ASOME, celebrará el martes el Día de la Lengua de Signos. Los miembros de la entidad están organizando un rastrillo para vender manualidades en un stand, que también será informativo, sobre la asociación y las dificultades que tienen las personas sordas para integrarse en la sociedad. El martes a las 12 será la lectura del manifiesto y por la tarde organizarán juegos para los niños con el objetivo de que sordos y oyentes compartan un tiempo de ocio. El presidente de ASOME explica la importancia de la asociación. Bueno, que quiere plantear soluciones adecuadas y necesidades para las personas sordas y sus familias, también integrar a las personas como ciudadanos, con todos los derechos igualitarios en la sociedad, también aquí en la ciudad autónoma de Melilla, claro. Y también la visión de ASOME, que ASOME sea una entidad referente aquí en la ciudad, también que se interese por los derechos de las personas sordas. Además, la maestra de ASOME, Elena Guijo, explica que hay un proyecto con el Ministerio de Educación para dar refuerzo a escolares que tienen discapacidad auditiva. Se trabaja en el cole, dentro del aula, con esos niños, pues enseñando, ampliando su conocimiento de la lengua de signos, intentando que el resto de compañeros sepan qué es la lengua de signos, cómo se comunican a través de ella, un poquito a través del juego, para que sea más divertido. Y aquí, por las tardes, mi trabajo es dar un apoyo, un refuerzo escolar a esos chavales para que su nivel educativo siempre esté un poquito por debajo del resto de sus compañeros, lógicamente, porque llegar a la estructura del lenguaje oral es más complicado para ellos, la comprensión de los textos es más difícil. Entonces, intentamos reforzar un poquito a través de clases de apoyo, clases un poco particulares para ellos. ¡Gracias!